Sí, sí, sí. ¿Quién es cinco acres? Sí, aquí está, cinco acres. ¿Pero cómo? ¿Del otro lado no es aquí para hacer? No, porque el otro lado también es de aquí. Aquí hay dos y medio, al otro lado hay otro dos y medio. Ahí está, mire, los cinco acres ahí. La otra casa, del otro lado, ¿qué eres? No, pero la otra está allá, mira, están los arbolitos. La otra es otro, el otro lado de allá. Ah, es que esto es el diacanto. Por eso, venga, venga, porque miremos, esto es dos y medio. Aquí está. Y esto otro dos y medio es de aquí. Ah, mira que tiene caballerizito, vea. Esto es el otro dos y medio, hasta allá, mire. Hasta los tres. Cinco acres, o sea que eso también es de ahí. Esa caballeriza también es de ahí. Ah, mire, para allá también tiene terreno, mire. ¿Dónde están los caballos? No, yo creo que no, esos caballos de la otra casa. Yo creo que esto va de aquí para allá, hasta allá, hasta allá. Porque aquí dicen cinco acres. ¿Hasta allá, cierto? ¿Hasta allá? Sí. Son cinco acres. No, pues esta es la otra casa que le pertenece. No, no, la otra casa es de ahí para allá, es para otro lado. Pero los cinco acres van hasta allá. Sí, hay otras casas. Por eso, por eso, por eso. Ah, no, pero esa casa puede ser de aquí o no. No, no, hasta ahí, hasta ahí. Sí, hasta aquí, hasta aquí. A mí me parece que esto es de esta cerca hasta la otra cerca. No, 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 cinco acres, aquí no hay cinco acres, Darío. ¿A cuántas acres hay aquí de esto? Para ahí dos, ¿cierto? Aquí hay dos acres. Sí, hay más o menos dos acres. Dos acres, entonces faltan tres acres de aquí para allá. Porque para allá no puede ser porque mire la casa ahí. No, ahí está la casa, sí. No, estos son cinco acres, aquí dice cinco acres. Triple, triple, dice triple acres, Lotti. Vamos a ver la casa si querés. La verdad es que la casita se ve muy mal. ¿Ah? La casita se ve muy mal. ¿Es la qué? La moto. Una bicicleta con... Una bicicleta con motor. Hacemos la casa. Sí, la casa no tiene casa, pero tiene un terreno muy bonito. Porque va hasta por allá, mire. Tiene cinco... Y todos esos cinco acres es al lado de la vía. O sea que vos con el tiempo puedes partir... Puedes partir la del lote. Como Héctor en varios...